Punto a Erick González, quien debuta con los Leones del Escogido. Erick, bienvenido a tu casa, a este Estadio Quisqueya y al Camerino Rojo. Bien, bien, feliz, contento de compartir con los muchachos aquí, el propio partido. Y nada, es ready, positivo, saludable, que es lo más importante, es el 100%. Un año intenso en cuanto a toda la experiencia vivida, sin dudas. Sí, sí, mucha experiencia buena, donde se aprende, donde uno comete errores y de eso también aprende. Gracias a Dios de estar en unos play-offs también, coger varios turnos y eso. Son cosas que lo marcan a uno y como pelotero en este juego uno siempre encuentra cosas diferentes que aprender. ¿Llega listo para una lucha como la que tenemos en este momento por la clasificación? Sí, sí, claro. Siempre estoy ready, gracias a Dios. Yo siempre me preparo para entrar ready. A veces me tomo mi tiempo, esta vez fue en tres semanas, dije que iba a practicar tres semanas para volver a integrarme. Dios mediante y siempre estoy saludable, ready, dando el 100% cada vez que entro. ¿Qué esperan en el futuro pensando en el 2018? Bueno, seguí trabajando duro, fuerte y abrí un espacio en Cleveland, que eso es lo que más estamos deseando aquí. Cada vez que nos den la oportunidad, darle el 100% y abriendo barreras, que eso es lo que hemos hecho desde siempre. ¿Mensaje para la fanaticada roja en este momento que el equipo está en cuarto lugar? Bueno, que no se me desesperen, que sigan ahí apoyando. Es una liga que si ganamos cinco podemos estar en primer lugar de una vez fácilmente. Entonces hay que seguir perseverando y nosotros es lo que sabemos hacer, por eso nos llaman lo duro de matar. Repuestos y lubricantes Dioni, continúa con sus grandes especiales. Por el cambio de aceite, la alineación es gratis. Por la compra de las bandas de frenos, montura gratis. Por la compra de los amortiguadores, montura gratis. Repuestos y lubricantes Dioni, donde está todo. Somos Centro de Gomas y Frenos, Repuestos y Lubricantes Dioni, Isabel Aguiar 153, teléfono 809-537-5925, donde está todo.